Moncada Auxilio, por favor, ayúdame con este hombre Por favor Señor, ¿se encuentra bien? Tranquilo No, me drogaron Tranquilo Sí, yo mejor me voy porque yo no te iba a hacer nada ¿Qué cartera? ¿Qué cartera? Si imagina él me cayó encima a mí ¿Estás segura? Claro Él me hizo que le vamos a hacer una requisa Ajá Con qué carterista, ¿no? ¿Cómo vos sabías? Listo, Andrade Estoy en mi posición No puedes mandar a otro Moncada Usted está detenido Tiene derecho a borrar silencio Esto es para la comisaría Llévatela Tranquilo Así no se puede Ay, me vas a decir que no te guste ¿Y por qué te pusiste esos pantalones? No, señoras Yo realmente soy policía Ah, sí Miren todas las mujeres Este hombre está aquí acosando Me tocó el trasero No es así Por favor, apague eso Miren, no pierdan su cara Si aprovecha de su poder Es policía No No cambia la historia Y apague eso, por favor Es un abusador en esta calle Señora, respete Miren, no se lo pierde Miren cómo se va corriendo Yo realmente soy policía Ah, sí No puedo creer lo que me hicieron ¿Qué fue eso, Moncada? ¿Por qué me hiciste esto? Vas a creer eso Juliana Sí, buenas, ¿qué desea? Buenas, sí Eh, ¿usted es la señorita Vanessa Ruiz? Sí, soy yo ¿Qué sucede? Por favor Necesito que le diga a su marido Que deje en paz a mi hija Nosotros necesitamos el empleo Somos una familia humilde Eh, un momento No entiendo ¿De qué me está hablando? Su esposo Acosó a mi hija Hasta acostarse con ella Y ahora le amenazo Diciéndole que si no lo vuelve a hacer La va a votar Eh, pero ¿Cómo se llama su hija? ¿Quién es su hija? Olivia La secretaria Pero si es una pobre niña, no No se preocupe Eso se va a solucionar hoy Eh, tengo que irme Está bien Bueno, mi amor ¿Nos vamos de viaje? No No nos vamos a ningún lado ¿Sabes quién vino hoy? La madre de Olivia De verdad que es bien repugnante Desde hoy te vas de esta casa De la empresa de mi padre Y de mi vida Mi amor Te lo puedo explicar Que te vas Que hay bastante plata Disculpe señora Señora, señora Señora, mira Es que boté la bolsa equivocada Gracias Tome No, no Yo no quiero plata Gracias ¿Quién quiere plata? ¿Qué quiere usted? Bueno, yo lo que quiero es un trabajo ¿Un trabajo? Un trabajo digno ¿Quiere un trabajo digno? Sí, quiero trabajar ¿Y cuándo quiere comenzar? Bueno, yo puedo comenzar ya Si usted me dice ¿Ya? Ya ¿Pero vamos allá? ¿Está contratada? ¿Es una persona honesta? De verdad ¿Qué vamos? ¿Verdad? Vamos a ver ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver